A tan solo cuatro días de haberse habilitado por decreto la segunda etapa de la vacunación contra el COVID-19, el departamento de Santander registra un avance significativo en varios de sus municipios. De acuerdo con las últimas cifras recibidas por parte de la gobernación de Santander, en el departamento se han recibido 64,914 dosis, pero hasta la fecha solo han sido aplicadas un poco más de 47,950. Esto indica que 38 municipios han cumplido con las aplicaciones al 100% de las vacunas recepcionadas, mientras que 14 municipios aún solo alcanzan el 70%. Hasta la fecha se registran 1,242 casos activos confirmados en Santander, 88,468 personas recuperadas y un total de 3,441 fallecidos en todo el departamento. Ante estos datos, se convocó a un puesto de mando unificado para evaluar los indicadores de la pandemia, donde la cifra de muertos y casos positivos ha bajado muy significativamente después de nueve meses. Departamentos como Norte de Santander registran una disminución importante en tema de fallecidos, dado que en los últimos días se han presentado menos de tres muertes diarias por este virus. Para este departamento, el total de casos activos está en 416, 48,020 casos recuperados y un total de 2,745 fallecidos hasta la fecha. Estos datos, junto con los de 30 departamentos más que conforman la geografía nacional, tienen a Colombia con un 1,86%, lo cual la ubica por debajo de países como Brasil, Argentina y México, que le superan en población con ambas dosis aplicadas.